6.5 3.45 minutos del sol de la tarde, en breve vamos a hablar con Sebastián Núñez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los intercambios de disparos y todo este tema que involucra a Procuraduría, a la Policía, Comisiones de Derechos Humanos, pero sobre todo la vida de seres humanos. Antes, Luis José Chávez. No, Chávez, no tienes derecho a la palabra. Porque hay una información terrible. Toda la zona del Aeropuerto Internacional de las Américas, es decir, lo que tiene que ver con el acueducto de Boca Chica, Corabo, Corabo o Corabo, no sé cómo le dicen. Bueno, resulta que el aeropuerto amaneció sin agua, el Aeropuerto Internacional de las Américas, y sigue sin agua de la Corabo, 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 pero gracias a Dios ellos tienen su sistema de emergencia. Ah, o sea que los baños están... Sí, 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 agua hay, pero por el sistema de emergencia todavía, desde anoche, no hay agua en lo que tiene que ver con los sectores del Valiente, en Campolindo, en Laureña y el Quinto Centenario. Así que Corabo, dense rápido. Señor... No, disculpa Pablo, disculpa. No, solo apuntar, porque ayer al salir del programa, me llamó Fidel de la CAS, me llamó el director de la CAS, y me llamó el ingeniero Saldívar, el ingeniero Saldívar es el responsable de la CAS, en la zona de los Trinitarios, en la zona de... Los Frailes. De los Frailes, sí. Entonces, él me llamaba para pedirme una comunicación más directa con la señora, que siempre nos llama para hacer la denuncia, en interés, obviamente, de resolverle. Entonces, quiero aprovechar, yo sé que la señora siempre nos escucha, a que nos llame, nos puede llamar aunque no estemos en el aire, porque se puede tomar la llamada, para que nos dé unos pequeños datos, para compartirlo con el ingeniero Saldívar de la CAS, y solucionar el problema de manera definitiva. A Saldívar decirle que la denuncia reiterada es que hay una mafia en los Frailes Segundos en torno al agua. Perdón. Don Luis O.C. Chávez. ¿Saben quiénes más nos escuchan? Oh, muchas. De manera regular, con frecuencia. No, no, no es mi familia. No, no es mía. Yo le voy a decir que nos escucha. Man. Pinky Pintor, que es productor de televisión y de cine, acaba de renunciar al grupo Corripio, también nos escucha. Como cuando era productor y ahora que ya renunció. Continúa. Un abrazo a mí. Bueno, nos escucha la doctora Licea López de Barrios, precisamente motivada por una sintonía que tuvo con este sol de la tarde y unos comentarios que hicimos aquí sobre el tema de la corrupción, la impunidad, las auditorías realizadas y publicadas en los últimos tiempos, pues, a través del director de comunicación de la Cámara de Cuentas, Paul Pimentel, pues, tuvo la iniciativa de invitarme de manera particular a reunirme con ella y escuchar algunas orientaciones sobre lo que está haciendo en este momento la Cámara de Cuentas. Y, efectivamente, yo acogí con mucho gusto esa invitación y estuve en su despacho en horas de la mañana de hoy. Prácticamente estuvimos conversando durante una hora y durante ese lapso ella, pues, tuvo a bien entregarme una serie de documentos que yo traje aquí cargando pesado, tengo que admitirlo porque nadie me ayudó, pero me entregó una gran cantidad de documentos que muestran el volumen de actividades, de trabajos, de auditorías que está realizando la Cámara de Cuentas en estos días y en estos años también, porque todo está adecuadamente organizado, muy bien compilado en archivos impresos y también en archivos digitales. Pero, además, me sorprendió también comprobar el nivel de modernización de los trabajos de la Cámara de Cuentas. Y después de la conversación que sostuve con Liselot Marte de Barrio, tengo que admitir que estoy gratamente impresionado de la calidad y la sistematicidad del trabajo que se está desarrollando en la Cámara de Cuentas. Y podría decir que como consecuencia de esa percepción que tuve con la conversación con doña Liselot Marte de Barrio, ahora pienso que la Cámara de Cuentas tiene la firme voluntad de cumplir su rol institucional, tal como lo establece el artículo 284 de la Constitución de la República, que la define como el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. La Cámara de Cuentas, por lo que yo pude verificar, está haciendo su trabajo contra viento y marea. Me decía doña Liselot Marte de Barrio, las muchas presiones, de manera directa o indirecta que se ejercen para que esa institución no cumpla la labor de controlar el gasto público. Pero la propia doctora Marte de Barrio está convencida de que tiene todo el apoyo del presidente de la República, aunque ella lógicamente dice que no tiene que esperar un banderazo, que no tiene que esperar una señal directa, porque la Constitución de la República y la propia ley sustantiva u orgánica de la Cámara de Cuentas naturalmente le ordena realizar el trabajo que está llevando. Ahora, cuando ella destaque ese apoyo, es como si estuviera casi pidiendo permiso. Es mejor que lo tenga, pero si no lo tiene, trabaje. Trabaje y trabaje que se le paga para eso. Y ella de ser servidora pública sabe. Pero ella no tiene necesariamente por qué saberlo. Pero es importante que la sociedad... Oye, de acuerdo con lo mismo que tú dices. De acuerdo con lo mismo que tú dices. Es el mandato de la ley y de la Constitución de la República. Pero es importante, digo yo, no solo que ella lo sepa, sino que lo sepa la sociedad y lo sepan las instituciones del sector público que a veces sienten que pueden hacer lo que le dé la gana con los fondos públicos sin tener que rendir cuenta ni someterse al escrutinio de las instituciones competentes. Sí, pero mira, Luis José, en el centro de todo esto no está el trabajo de la Cámara de Cuentas que hace muchos años que lo hace. Que es hacer auditorías sumamente neutrales, objetivas, imparciales. Cero mata cero, tres que llevaba dieciséis y dos catorce. Y aquí hay quince, faltan un millón de pesos. Es una cosa fría. Ahora, ¿dónde está el problema? La Cámara de Cuentas, insisto, hace sus auditorías. Ahora, ¿por qué la cosa? Porque decir vaina es una palabra muy pesada para la radio, no voy a decir eso. Ok, yo lo dijiste, no. Pero, la cosa que se llamaba de preco, después, ¿cómo era que se llamaba? De PCA. De PCA. Ahora se llama PECCA, que parece pectobismol. Eso es como una cosa para la gastritis. De lo que se trata, no es de que la Cámara de Cuentas esté haciendo el trabajo, insisto, que hace mucho que lo hace. Que las auditorías están ahí porque en el pasado, estoy hablando hace diez, doce años, yo por mi trabajo tuve que estar informado del proceso, de cómo se hace esto, que hay una primera parte, encuentro irregularidades, te la entrego a ti como funcionario para que me expliques por qué ABCD, luego tienes un tiempo para responderme. O sea, hay todo un proceso. ¿Dónde está el meollo del problema, la naiboa de esto? Que no hay una voluntad política del pectobismol jurídico este de decirle, Cámara de Cuentas, tú tienes algunas cosas por aquí, o sí, mira, aquí vivimos trabajando, que ellos necesitan más auditores, pero con lo que hacen lo posible, ¿verdad? Mira, aquí están. Entonces el pectobismol este hace su trabajo y llama al funcionario, y antes de llamarlo, mucho mejor, investiga ya desde el punto de vista penal. Esa auditoría dice, pero aquí sí, mira, aquí hay algo que parece prevaricación. Bueno, aquí hay un acto, esto es penal. Ven acá, entonces yo, para eso se creó el pectobismol, yo someto como pectobismol jurídico del Ministerio Público a ese funcionario. Ahora, el trabajo de la Cámara de Cuentas siempre ha estado. Lo que pasa es que ha habido, bueno, por algo uno tiene en el Comité Central del Respeto y del Cariño al primer director de DEPRECO, que llegó, dio lo que había ahí y se fue para su casa. Hoy, gracias a Dios, el rector de la UNAPEC. ¿Tú sabes lo que me confesó Liselot Marte? ¿El trabajo está ahí? Y yo le dije que no lo iba a decir. Ajá, pero entonces no violes ese acuerdo. No, pero si fue fuera de récord, no. ¿Pero qué pasa? No, pero yo sé cómo va a ser. No, no, esto lo dije yo jugando. No nos asusta, muchachos, ¿no? No, porque decirle algo a un periodista sin decirle no me publique, lógicamente, no comporta ningún compromiso. En realidad, lógicamente, fue una conversación, no fue una entrevista. Yo no tomé nota de nada. Estoy simplemente expresando mis impresiones. Como si el problema fuera el lápiz y el papel. Estoy traduciendo mis impresiones de esa conversación con Liselot Marte de Barrio, pero se atrevió a confesarme que el gran problema que ella advierte es que ella envía unos paquetes con auditorías completas, con todos los detalles, con toda la documentación, con archivos digitales, con pruebas abundantes. Y resulta que esos organismos a los que tú te refieres como PEPTO, bueno, exacto, antes de PECO, luego de PECA, no tienen los recursos humanos, no tienen los recursos materiales. ¿Para qué? Para hacer la labor que le corresponde. No, 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 para hacer toda la labor, pero no me diga que no tienen personal para agarrar los tres casos principales y ponerse a trabajar en tres nada más. Ella me dio esa impresión. Ella me dijo, mira, eso es lo que yo he sentido, me dijo, que no tienen los recursos, no tienen la capacidad operativa para realizar la labor que implica, por ejemplo, analizar, evaluar y lógicamente convertir en expedientes correctos los resultados de eso. Luis, tú me permites hacerte una pregunta. No, disculpa, Pablo. Es que es una cosa simple. El PECTO no tiene los recursos humanos necesarios para lo que debía ser correcto. Es que a cada auditoría que le envíe la Cámara de Cuentas se haga una investigación y si hay un asunto penal se procede. Como no hay suficiente personal, ¿qué es lo que yo debo hacer? Las que más llaman la atención por descaradas, que te lo muestran ahí, entonces yo agarro dos o tres, porque para esto es que tengo personal y trabajo. Ahora resulta es que no se hace nada, tanto así, señores, que aquí del 78 para acá, cuántos años han pasado y el único condenado, condenado importante era, en términos personales, desde mi óptica, inocente. Ahora, pero déjame hacerte una pregunta. La doctora Lice López te dijo eso, esa presunción que ella tiene, ¿verdad? De que no es recurso. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Como ciudadano, como periodista, como persona que hablaste con ella, que ha recibido las 60 auditorías. No, evidentemente lo que no es la voluntad. No es dinero, es voluntad. De las instancias responsables. Y eso incluye inclusive al propio presidente de la República, que debería saber realmente cuáles son las condiciones y las limitaciones que tienen esas instituciones responsables de trabajar y de plasmar una política efectiva de lucha contra la corrupción, tal como él lo ofreció en la campaña electoral del 2016. Y termino simplemente diciendo, bueno, en vista de que la Cámara de Cuenta no ha logrado que todos los resultados de las auditorías se conviertan en expedientes, que vayan a las instancias judiciales correspondientes y generen las sanciones con dignas en cada caso. Bueno, ellos han optado por hacer una cosa. Están publicando las auditorías. Desde abril a esta fecha han publicado 68 auditorías e investigaciones especiales de diferentes dependencias y de diferentes casos, es decir, de manejos de fondos públicos. Y lógicamente yo pienso que eso de por sí comporta por lo menos un principio, por lo menos de sanción moral. Pero se queja, pero se queja, Pablo, se queja de que habiendo tantos datos interesantes resultantes de esas auditorías publicadas por la Cámara de Cuenta, ni siquiera los medios de comunicación se interesan. Pero claro, ahora se están interesando muchísimo. No, 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 me dicen, mira, ahí hay datos que deberían escandalizarme. Sí, pero me preocupa algo que tú dices. Y no pasa nada. Los peligrosos, señores, hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Y en una auditoría pueden haber irregularidades administrativas, no necesariamente corrupción. Por eso es tan peligroso, tan peligroso que gente honorable y honesta, administrando en instituciones del Estado, se hayan cometido errores, no actos de corrupción. Y se queda ahí como, no, el tigre hiciera una auditoría. A Maury, a Washington, vamos. Es delicado. El sol.